Bueno y estamos en otro video aquí en Aventura con Marleny ya probaron todos el coco en la coqueada la coqueada riqui 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 y así lo más lo que nos pasa eso con el ojo se agarra así vean como? enséñame que vas? un poco la nariz el más narizón el más narizón el más narizón le va a tocar ah pues yo para sacar la carne aquí estamos tomando agua de coco ya vos ya no ibas a querer uno mira la lucita toda despeinada hasta así le venía haciendo ajá pues así pero como dicen que van a tomar café es que si toman si toman café con pajilla esa que bolón ahí va Israel mira ya les acabamos el café bueno nadie este me lo digo Israel Israel y vayan chichorro bueno es que no si llegan a tomar café y después del agua de coco que crees que nos va a hacer ya van a ver van a hacer de aquí van a sacar guindas para allá para corre que te alcanzo coyote va a agarrar ese racimo usted yo veo que ustedes tienen otra nueva estrategia miren chivo diga esto está chivo no está licuado sale ya no está licuado sale va no es pájaro si como está tiernito si ya estuvo ya estuvo ya estuvo no hay nojo lejos pues ya ya estuvo ya espere me quiero no hombre acá yo le falta si ya estuvo si aquí está otro no pero le falta bueno este de aquí está bueno yo soy copero viejo ahí está este bueno pero como aquí este si van a llevar coco yo compré uno de esos pero más delgadito para ponerlo donde tender ropa no es lo que tengo en el cuarto con este lazo bien con este lazo bien le puede pasar a la señora le tengo la cortita y me voy hasta allá a la cancha y regreso y si son duros esos lazos duran si son de seda y aunque sea seda mona se queda aunque sea vista de seda mona se queda ¿Usted no quiere uno pues Lucita? no que yo el café estoy esperando es que ya por casa veniste es que ya coge el café 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 me llené coge el coco y ya estuvo el café ya estuvo miedo pues ya estuvo miedo porque le dijeron que tiene garaje no tómense un café y en la noche me van a contar ¿de qué? ¿qué le van a contar? que van a andar tirando unos gases lo bueno es que las que no tienen quien se lo huela es que los que tienen quien se lo huela no, vos pensas que los que tienen quien se lo huela el marido va a estar de bruto ahí hueliendo no, yo no, ya le dice mi amor tiene frio y se le echa la coja no, yo me le corro no, más que me echa la coja le dije Marvin pero fuera de cámara pero fuera de cámara yo fuera de cámara yo fuera de la carrera la que pegar usted le dice a Marvin va veniste que ahora te voy a embocijar venga a nuestro reino ah pues por eso te tiene así madre venga a吃 denle a pie todos los que llevan dolor los que llevan a pie cuidado agarreal a pie No, yo no tomo café, no casi No, no tomo Puro atolito Puro maicena No, este es cuaque No es maicena ¿La cuchara que le hicieron? Pero si están uvitas malo Este recimo está chulo también Pues ahí nos dijeron que se los pueden llevar Deme un trago de agua Si, no es el de ave Me rayé toda la melcocha ¿Malo no quiere pues? Amalo, dale No, eso es lo del agua que le cayó Agua dale, Amalo Así es lo bueno Vendidas le hiciste, Amalo Fuera otro cuñado más así Están en el mero punto Para que den leche a las cabras Ajá Mire, para hacer con unos tres cocos Hace un buen poco Y después los está vendiendo a Cora cada uno Tampoco es su cumpleaños No, a mí sí Mire, son buenos Echarle un poquito Echarle, revolverle leche Leche de cabra Ejo no sirve porque lo corta Con leche Sí, se le revuelve un poquito Agarra un saborcito Que hasta las randas salen brincando Oye, la luz Con leche Ajá Sí Pero leche de cabra Ajá De esos palitos Que le gustan para qué Que le gustan esos palitos Y no de ese es el que tengo yo en la caja Claro De ese es el que me la cedremos El que tengo allá en el sembrado por palo de mango Ya está como así No, más alto que a mí Como así está allá Está bonito ya Coyote tiene el machete ¿Se lo parte el collo? Coyo ¿Se me parte en el medio? ¡Ay! Allá abre Coco, por favor Qué mierda, no, no, mire cómo está Me va a bañarse, malo Me va a bañarse No, no le dijo mi hermano No, es que ahora Donde uno agarra de arriba Yo ando le dijo Hola, Lizeth Yo porque anda todo tierroso Bueno, vamos a una pausa Porque yo me voy a comer un coco, ¿verdad? Y continuamos Aquí el camarógrafo quería comerse un coco también Tía Lucita Dicen que hasta la lora está Asustada ahí Es que no está acostumbrada a ver mucha gente Nunca había visto tanta gente Lo que pasa es que muchos gritos ahí adentro cuando mi tía adentra ¿Qué se hizo? La sacapunta Decían Jejeje Cociendo los cafecitos, Fabio Hay café y coco Ya vean El chorro No va a detener nada No dice usted que comió de todo y no le da churria ¿Va? Entonces Vamos a ver si es verdad Tres cocos me tope ya Vamos a ver si es verdad Tres cocos me tomo ya El patrón siempre anda veloz Vamos a ir caminando Y la comida y la recoger nances Vaya a recoger nances La cariño Mira la bolsa de los nances De verdad yo no la traje Y no trajeron la comida pues No la traje Una bolsa Pero mi tía nos puede prestar una ¿No tiene esta allí? Un guacal Un guacal Vamos allá No, pero si nos prestan el lazo Los amarramos los nances allí No, pero como vamos a ver Bayunca, amores Ahí vamos a comprar bolsa Ajá, es verdad Ajá Mi tío Marvin le ha gustado el lazo No, yo creo que ya no lo va a ocupar Tía Lucita No va a comer Coco Pero un coco Ahorita te lo llevo mi gordito Ahorita El gordito chabochón Cambio a David por currúnco Malo Cambio a David por currúnco Sí Está buen Malo dice que No voy a bajar eso Bien, si me lo da que me lo lleve Para que los mamá aquí Digo yo Para allá No estamos No, pero aquí ya lo llenamos Ah, pues no Ya lo llenamos No, ya lo llenamos No, ya lo llenamos Está buen San Ricky Tampoco es su cumpleaños. Tampoco es su cumpleaños. Tampoco es su cumpleaños. Tampoco es su cumpleaños. Si no lo vamos a llevar, lo vamos a operacionar. Ah, pues vamos a pegar. Dele, dele. Entonces vaya a cortar un cartón de pega loca. Abre aquí, Morena. Tiene doble llave. Vaya por la puerta. Y Runcobiodo también va a probar los coquitos. Y con qué va a partir ahí. Aquí está el dilema de cómo le quieren pasar los coquitos a Runcobiodo. Y aquí estos niños. Ya se los dio. Y le di el segundo. Y él también va a probar los coquitos. Ah? Ajá. Adiós pues. Que le vaya muy bien. Gracias. Ahorita vamos a ir al cocorrocho. Hasta dónde? Ahorita vamos a ir al cocorrocho. Al cocorrocho. ¿Quién quiere el café? Yo. Yo? Yo entonces. No, si quiere que los bajemos los bajos. No. Ahorita vamos a arruinar. Entonces los vamos a llevar. Vaya a traerme una comida. Lo va a regalar. No, ay bella. Pues yo vamos a bajarlo. Pues si les va a llevar los coquitos los bajos. La última palabra la tiene usted. No está la dueña de los gatos. A ver. Allí así que elija si quieren que los bajemos malos o no. Yo te quiero llevarme uno porque quiero hacer unas charamucas. Yo me voy a llevar a los dos para que me caben aquí. Jajaja. Trajo su guacalito. Jajaja. Traía la comida. Jajaja. Yo traigo la cuerdera. Pues si. ¿Cómo no va a tocar cada uno? Unos días cada uno. De su cumpleaños Lili. De su cumpleaños. De su cumpleaños. Estos de aquí están buenos. Si. Sí. Esos ya están buenos. Estos si. Sí, deben bien grandes. Entonces se va a subir Malo. De repente tal vez. Ya con ganas de llevar. Si aquí podríamos salir. Si le lleva a su mamá mire. Si. Estos ya están buenos. Nosotros fuimos a tallar también. Sí, pero estaba mejor porque... ¿Y usted, amor, va a llevar coco? No, yo allá en la casa tengo. Sí. No, pero ahorita no están de apunto, pero ya están. ¿También? Cuando estén de apunto vamos. Los chiflados vamos. Sí. Bueno, los chiflados estaban por allá. Está bueno que los hagan de menos a nosotros. No, porque como aquí ya tomaron ustedes y allá vamos. Ustedes también ya tomaron. Y falta mi mami también. Pero a la Marlene no le gusta. El día me dijo que no le gustan los coco. En serio. Al cocorrocho. Al cocorrocho. Al cocorrocho. Allá vamos a ir pero a cortar nace. A cortar nace. No, no, no. A recoger nace. Ajá. Pues sí. ¿Y quién anda tirando ese oloroso? No, la cabeza. Y la cara. Lali. Qué barbaridad. O fue. La cabeza. O fue este. Uno de los dos pelones. Ajá. Vámonos. Ahí van los míos. Sí, vámonos, vámonos. A ver. Y las manos van a caer ahí. Estoy soplándome la cabeza. Estoy ahí. El pelón llegó. Y siente calor con ese pelo que tiene. Sí. Lo quiere correr. Siento una frescura. Siento una frescura aquí. Allá. Pero la luz va todo por la agua. Me cae en la basura y al ojo. Y hay calor. Hay calor. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Está bueno. Está bueno. Ya te vamos a tomar café. A ver. Porque el pan los hombres lo van a invitar. Que lo paguen. Sí, yo los invito. Pero ustedes pagan. Ajá. Ajá. Vaya, pues entonces los vamos a ver en otro video. En aventuras con Marleni. Pero ya en el Coco Roche. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.